Hola amigos, soy Anasol Gutiérrez, aquí para compartir con ustedes una receta deliciosa de mi madre. Gracias a Recetas Salvadoreñas y a BeesMod.com por darme este espacio de compartirlo con ustedes. Vamos a cortar el perejil fresquito para empezar. Vengan conmigo. Estos son los ingredientes básicos para el arroz con pollo. Vemos que son ingredientes frescos, el chile, el tomate, perejil, cilantro, ajo y cebolla. Y obviamente un pollo bien fresquito. Vamos a darle una buena enjuagada acá. Le vamos a echar sal, pimienta al pollo. Y además siempre me gusta ponerle un secreto, que es la mostaza. Estamos listos para empezar a dorarlo. Mientras se coce el pollo, vamos a cortar y preparar una especie de gigote donde vamos a freír un poco el arroz antes de agregarle el pollo. Y eso. Nos aseguramos de que esto se va derrociendo. A mí me gusta siempre medir el arroz, porque así sabemos exactamente cuánta agua le tenemos que echar. Vamos a hacer dos tazas de arroz. Son entonces cinco de agua. Lo vamos a tapar para que hierva un ratito y luego le vamos a añadir el pollo. Acá les ofrezco un arroz con pollo de mi madre, doña Ana. Qué rico. Un traguito, el recuerdo de mi madre y su arroz con pollo. Un brindes para todas las cocineras.